Me acuerdo tantas veces de tu madre Como tú te acordabas de la mía También recuerdo aquel mal rollo Que de marrón no pilló la policía Espero que un día no muy lejano Nos veamos juntos en otro infierno Si tú estuvieras aquí Más fácil sería el camino Porque así seríamos juntos Aguantando el hijo putísimo Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando noche en mi cerebro Y un montón de malditos recuerdos Bombardeando noche en mi cerebro Si tú estuvieras aquí Y un montón de malditos recuerdos Y un montón de malditos recuerdos